En Brightspace podemos hacer uso de plantillas que ya vienen precargadas en la plataforma para ayudarnos a crear contenido visualmente agradable y fácil de configurar. En este caso, en este curso, estamos viendo esta página que se llama Comparte una anécdota de tus clases en línea. Observamos que esta página tiene un banner en la parte superior, tiene unos títulos con unos colores específicos y adicionalmente tiene incrustado un padlet en el cual los estudiantes pueden interactuar directamente desde el curso y sin salirse y abrir otra página externa. También tenemos otras páginas en las que se cargan algunos elementos como lo son enlaces a otras herramientas del curso. Por ejemplo, aquí estamos enlazando un foro. Adicionalmente, también tenemos la posibilidad de incrustar imágenes, de incrustar en este caso animaciones realizadas con Genially, por ejemplo. También tenemos la posibilidad de incrustar, por ejemplo, este tipo de elementos que ya vienen precargados, predeterminados dentro de las plantillas como lo son estos cuadrados, estas listas numeradas y de las cuales podemos hacer uso para brindar una experiencia mucho más agradable para los estudiantes cuando estén consultando esta información. Para hacer uso de estas plantillas, lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestro curso, dirigirnos a Espacio de Aprendizaje y ubicarnos en la unidad en la cual queremos crear ese material. Estando allí en la unidad, le debo dar clic en el botón Crear Nuevo. Seguidamente vamos a seleccionar la opción Documento HTML. En la página que abre debemos colocarle un nombre a ese documento HTML y seguidamente en la parte derecha del nombre vamos a ubicar este icono en forma de flecha hacia abajo, lo cual me va a permitir seleccionar dentro de las 11 plantillas que tenemos disponibles en nuestros cursos de Brightspace. Podemos ir explorándolos, haciéndole clic encima de cada uno de estos ítems. Por ejemplo, podemos ir al Intro, seleccionar y verificar qué continúa esa plantilla. En este caso tiene una imagen que puede ser reemplazada por una imagen que descarguemos de Internet. Adicionalmente tiene un título y tiene un pequeño párrafo. Todo esto es completamente personalizable. Adicionalmente entonces podemos irnos y buscar otra plantilla en caso de que esta no nos sirva. Por ejemplo, voy a seleccionar esta que dice Elementos. Me va a aparecer esta indicación que me pregunta si deseo reemplazar la plantilla actual por la plantilla Elementos. Le voy a decir que sí, reemplazar. Y fíjense que igualmente me carga una imagen, me carga unos títulos, unos párrafos, unas listas predeterminadas, unos tipos de letras especiales, unos elementos para recuadros, para llamar de pronto un poco más la atención sobre alguna información importante, tablas que también utilizamos muchísimo en la generación de contenidos. Tenemos estos paneles con doble columna que también tenemos disponibles. Por acá tenemos otra plantilla, por ejemplo, en este caso de acordeones. Si le damos clic en el 9, vamos a seleccionar la plantilla de acordeones, vamos a reemplazarla. Y vamos a verificar cómo funciona esta plantilla de acordeón. Si se fijan, todas las plantillas casi que contienen una imagen de encabezado. Tienen títulos, subtítulos y párrafos. En este caso tiene un elemento en particular que se le conoce como acordeón. Y por ejemplo, vamos a colocarle aquí tema 1. Aquí vamos a colocarle tema 2. Y aquí vamos a colocarle tema 3. Lo que he hecho simplemente es reemplazar los textos que venían en la plantilla. Para verificar cómo se visualiza esto por parte del estudiante, entonces vamos a darle clic en guardar. Y observamos que la plantilla ya ha cargado. Y nos aparece el elemento de acordeón. Fíjense que el acordeón me permite ampliar o ocultar la información de cada uno de estos elementos. Cuando tengamos de pronto muchísima información y queramos organizarla de una manera sencilla para el estudiante, fácil de consultar. Podemos utilizar estos elementos de acordeón que ya vienen incluidos en las plantillas predeterminadas que trae Brightspace. De la misma manera, nosotros podemos aquí darle clic en editar y seguir explorando qué otras plantillas nos pueden servir de acuerdo a las necesidades que tengamos nosotros en la generación de contenido dentro de nuestro curso. Por ejemplo, también tenemos la opción de plantillas que incluyen video. Entonces vamos a seleccionar la plantilla de video. Vamos a reemplazar. Y fíjense que de la misma manera que las otras plantillas tenemos un encabezado que es completamente personalizable. Tenemos un título, tenemos unas instrucciones básicas en un párrafo y tenemos un video que fácilmente también podemos reemplazar. Para reemplazarlo simplemente lo seleccionamos y lo borramos y podemos incrustar un nuevo video que podemos encontrar por ejemplo en YouTube. Por ejemplo, este video de Brightspace lo podemos incrustar a través de la opción compartir, insertar, copiamos el código que aquí se presenta. Control C y nos vamos al curso y lo podemos insertar en el espacio que tenemos disponible para el video. En este caso es este el espacio, este recuadro y lo podemos insertar a través de este botón de insertar objetos. Haciéndole clic en insertar objetos. Si bajamos, podemos hacer uso de esta opción que dice ingresar código incrustado. Hacemos clic allí, pegamos el código que nos dio YouTube, le damos siguiente, le damos insertar. De esta manera observamos como pudimos incrustar un video de YouTube utilizando las plantillas que trae precargadas la plataforma Brightspace. Para terminar simplemente hacemos clic en el botón guardar y observamos como se visualiza la plantilla con su imagen, con su título, con la información. Y aquí mismo podemos reproducir ese video sin necesidad de salir de la plataforma y complementando el video con algunas otras instrucciones que queramos compartir con el estudiante.